Música Dillo, yo creo que ya es hora de que veas la luz, las movidas estas que tienes aquí en el búnker, ¿no? ¿Qué tenía pensado, tío? ¿Qué planeas? Oye, ¿qué hay de los temas esos que creaste? Es que yo ya llevo esperando demasiado, diría yo, así que mándale un previo, lo que sea de lo que tienes grabado, de los últimos temas esos, es que yo me he quedado todavía con las mis tapes antiguas que tiene y no tengo nada más. Ey, Aumnin, que dice el Tito, oye, se comenta por el barrio que estás grabando cositas nuevas, así que a ver si vas publicando cosas que ya tenemos ganas de oír lo nuevo. Ey, ¿qué pasa, Rasta? ¿Qué haces? ¿Cómo te va la vida? Que estoy fritito por escuchar esa shit, broga. A ver cuándo sale. Oye, Ernest, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? La pregunta que el otro día me estaba acordando de los temas que tenía por ahí, que si se quedaron en el limbo o no, porque hace tiempo que lo grabaste y no sé si lo vas a sacar o no. Oye, tú, pásame la mis te, que voy a escucharla. Oye, tú, pásame la mis te, que voy a escucharla. E-R-N, Yao, en los I-G, o para la gente que lo conoce por YouTube, dale a suscribirte, tita, jaja. ¡Chío!